Hace seis años vivíamos una evolución constante en todos los ámbitos, tecnología, medicina, infraestructura, entre otros. Lo que nos hizo plantear una pregunta. ¿Alguien se preocupa por evolucionar en algo tan común como lavar un auto? Esto nos llevó a generar un proyecto basado en distintos procesos y técnicas. Pero también quisimos hacer un aporte a la ecología y a nuestro país. No dañamos el medio ambiente, reducimos considerablemente el uso del agua, y muy importante, generamos empleos. Comenzamos una búsqueda sobre lo que se hacía en este ámbito. Probamos con muchos productos y equipos, pero no quedábamos convencidos con el resultado después de su aplicación. Dentro de esa búsqueda, en cuestión de productos, experimentamos mucho. Había algunos que lavaban muy bien, pero maltrataban el auto, y ceras que protegían bien, pero no lavaban, lo que nos llevó a crear productos con triple funcionalidad. Lavan, protegen y otorgan estética con un brillo único. La práctica nos hizo crear una técnica. Es así como logramos una optimización en los procesos de lavado. Después de muchos autos, quedábamos muy cansados. Así que decidimos crear también nuestro propio equipo tecnológico, innovador y único en la industria, obteniendo como resultado un sistema sustentable y amigable con el medio ambiente, acompañado de una capacitación profesional. Después de un largo camino y arduo trabajo, hoy somos Tecnoaseox.